...y de los campos de Baeza a los de Úbeda... ...en este olivar ecológico situado en el paraje de Fuente de la Teja... ...el verde plateado de las copas contrasta... ...con los tonos de la cubierta vegetal... ...aquí se cultiva de forma tradicional... ...sin utilizar productos químicos... ...entre los miles de árboles que cubren la finca... ...se levanta este antiguo cortijo restaurado. Es una finca y un cortijo con mucha historia... ...como la provincia de Jaén ligada al olivar desde tiempos inmemoriales... ...tiene la posibilidad de visitar la almazara... ...de dar un paseo por el olivar... ...y conocer de primera mano del agricultor... ...si viene la época de invierno que se está haciendo, la poda... ...si viene la época de primavera, la floración... ...si estamos cegando las cubiertas vegetales... ...si viene la época de recolección... ...pues puede salir y encontrarse con el tajo... ...con esos aceituneros que llegan a primera hora de la mañana... ...y seguir todo el proceso que sigue la aceituna... ...hasta encontrarse con la botella de aceite". El viajero empieza a comprobar... ...que detrás de cada botella de este aceite... ...hay mucho más... ...trabajo, esfuerzo y cariño... ...que se comparten con la generosidad... ...del que se sabe heredero de esta tradición milenaria.